Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala Hierba mala Se siente el temblor de la tierra enmujerada Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada La cascada de agua dorada Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada La cascada de agua dorada De salto en salto voy, busco andar sin laberinto, siempre llevo un instinto. La luz como en el sol nos eleva al infinito, al infinito. A veces tienen la savia de las abuelas o de meretrices, de polenta que hierven todas para los estómagos de los gurises. A veces pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre, o recogen niños y los hacen hijos. Trabajan duros, sueñan pasiones, construyen teatros, pelean sueldos, amarran viento, cantan felices, loanas nuevas en nuevos grises. Y se va a coger, y se va a coger. Somos la fuerza, la furia, el grito, oh, nada nos frena. La manada y su rugido que rompe cadenas, la libertad es la meta, somos guerreras. Y lavando cicatrices con las audiestas marinas. No tengo miedo, sigo mi intuición, mi instinto, mi cuerpo, mi identidad y mi destino. El mío yo decido y así persigo sueños. Destruyendo paredones, construyo camino. Un verde y fuerte mar, se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, si se va a caer, la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Y se va a caer, si se va a caer, la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, si se va a caer, la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Agua dorada, agua dorada. Agua dorada, agua dorada. 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 Gracias.